El Día Internacional Contra el Cáncer de Mama Más bien, es un día de concientización sobre la importancia que debemos darle. Acude a tus revisiones ginecológicas sin miedo. No pasa nada por ir. Autoexplórate de vez en cuando. Pero, nadie mejor que tú, conoce tu cuerpo. Si notas alguna anomalía, no dudes en acudir a tu médico. Sea lo que sea, tratarlo a tiempo es vital. Por desgracia, es una enfermedad que está ahí, pero los avances en este campo son constantes. No olvides quererte, y preocuparte por ti misma es otra manera de hacerlo. Y mucho ánimo y fuerza a quienes lo padecen o han padecido. Sabemos que es duro y fuerte, pero ustedes mucho más. No lo dejes para mañana. Realízate un estudio de Mama hoy. Autoexplórate. Prevenir el cáncer está en tus manos. Pon out al cáncer de mama. ¡Vamos! 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 CC por Antarctica Films Argentina